El nombre del festival es Animal Holy Festival y se hace para, entre comillas, la alternativa es La Rusada y La Rusadeta. La Rusada y La Rusadeta, explica una miquera toda la programación así simple, ¿vale? Más que nada, ¿qué nos encontramos una vez entramos en el recinto? ¿Y dónde es? Bien, digo que es la alternativa La Rusada y La Rusadeta porque como saben todo Mataró y la mayoría de ciudadanos de otros municipios, La Rusada y La Rusadeta este año no se ha podido celebrar por el tema de la sequía. Entonces, la protectora SOS Animal Cataluña le hizo una propuesta al ayuntamiento sobre organizar una fiesta holy a lo grande. ¿Dónde? En el Parque Central Viejo de Mataró, que eso está en Plaza España, y será mañana domingo, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y la verdad es que es una alternativa que nosotros hemos ofrecido al ayuntamiento y queremos que sea una alternativa que se pueda quedar cada dos años o intentar mejorarla. Has dicho de fiesta holy, estamos hablando de animales. Bueno, no exactamente de animales, sí que es verdad que la fiesta holy se puede hacer con animales y sin animales y sin animales porque el producto que se utiliza no es químico, es 100% natural, lo que esta vez no se prohíbe la entrada a animales. ¿Por qué? Porque es un evento que organiza una protectora con un solo fin, recaudar fondos para poder continuar la tasca durante todo el año. Entonces, en esta edición los animales no van a poder entrar en el recinto. Muchas personas me han preguntado eso, ¿por qué no puedo llevar mi mascota en este caso? ¿Y se preguntan por qué? La respuesta es muy sencilla. Como cualquier animal y cualquier ser viviente, tanto en personas como, vuelvo a repetir, humanos, llega a un punto que nos estresamos. Al igual que hay personas que no les gusta la acumulación de gente en conciertos y no pueden ir o no pueden ir a un teatro, que le demos conveniente que en esta primera edición, en siguientes ediciones se valorará, que los animales no puedan venir. ¿Por qué? Uno, habrá música a un alto volumen y eso para ellos a nivel oídos no le proporciona ningún beneficio. Dos, puede crear mucho estrés. Y tres, estamos hablando de animales que no sabemos cómo va a ser el comportamiento de un animal con otro. Entonces queremos evitar cualquier tipo de situación que pueda ser de peligro, de estrés para el animal, de problemas de salud para él. Al igual que no sabemos cómo es ese animal con las personas o con los niños. Queremos una fiesta tranquila, alegre, que todo el mundo se sienta a gusto. Y vuelvo a repetir, cada año que viene se valorará si pueden entrar animales, si habrá un recinto solamente para ellos. Se valorará un poquito. Pero, a priori, a día de hoy, la entrada para mañana está prohibida por animales. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora cerramos el evento? ¿Y qué programación continuada tenemos? Pues nosotros, desde hace ya mucho tiempo estamos trabajando en este evento para que salga bien. La verdad es que la respuesta está siendo muy positiva. Ahora, empezamos mañana a las... todo el mundo del querido... hay que decir también que el que quiera entrar al recinto tiene que comprar una bolsa joli, ¿vale? Se compra en taquilla, se compra online, desde la página de SOS Cataluña, sino en taquilla. Mañana mismo en taquilla, de 11 a 2 de la tarde, se podrá comprar la bolsa joli en taquilla, donde se dará una pulserita de entrada también. Y luego se abrirán las taquillas a las 4 de media y durará el evento hasta las 9 de la noche, en el Parc Central Bay. Entonces tenemos dos invitados, que uno de ellos es Mano Gómez Guz, de Barcelona, es un DJ de tecno. Y luego viene nuestro amigo que ha querido colaborar con la causa benéfica, que es nuestro amigo David Olear. Tenemos David Olear, pero mucha música, tenemos mucha diversión. Sí, que eso es lo importante. Lo importante es la diversión. Lo importante, aparte, es colaborar con la protectora. La protectora lo que busca es que la familia, los padres, las madres, los abuelos, porque es para que también vengan los abuelos, que todo el mundo venga al recinto y se lo pase bien, diga, ostras, no hay ruchada, no hay ruchadeta, hemos terminado las santas, pero nosotros las alargamos un día más, queremos alargar las santas un día más. Y eso se hace pues mañana, el día 30. Y queremos que todo el mundo se lo pase bien, habrá una barra de vida, con precios súper, súper, súper básicos para que todo el mundo pueda acceder a una botella de agua, a una aguacuera o a una copa de cerveza. Y nuestro principal objetivo es que todo el mundo se lo pase bien, incluidos los niños y las niñas. Has comentado, doctor, que era con la causa benéfica, es como el caudal dinero para un proyecto en sí, ¿no? Correcto. Es una causa súper benéfica porque cada vez la sociedad trabaja más, gana menos, los salarios son los que son y no podemos llegar a aportar 10, 5, 15 euros, 20 euros para ayudar a una protectora. Entonces, de esta manera, de esta causa, de este evento, pues una bolsa Joli online vale 1,50 y en taquilla vale 2 euros. O sea, son 2 euros ridículos básicos que cualquier persona se puede quitar de un cafelito para poder llevar a su hijo o su hija. Tengo que decir también que los niños y niñas hasta 5 años la entrada es gratuita. Eso sí, mínimo una bolsa de Joli hay que comprar por adulto. Y es una manera de recabar fotos para poder continuar con la tasca de seguir salvando animales, de pagar a facturar veterinarias, de ayudar muchas veces a particulares que pocas protectoras lo hacen y lo deben decir. Hay familias particulares que no pueden operar a su perrita porque tienen una biómetra, una biómetra es una infección de útero, bueno, de tu asambrado lleno de pus, y no pueden facturarse o pagar una factura de 600 o 700 mil euros. Entonces nosotros lo hacemos, posible esa operación, para que ese animal no llegue a fallecer. Entonces pues son gastos que la protectora asume con el beneficio de que ese animal siga con vida y que su propietario, su tutor, mejor dicho, pueda disfrutar de ese animal por unos años más. Has comentado que es un beneficio más quien se entrega a la protectora. ¿Ese cheque regalo se presentará? Bueno, hay que decir que ese cheque regalo es todo lo que entra económicamente a través de las entradas que se cogen online, ya viene a la venta de la protectora, y todo lo que se recauda en sitio, en el mismo sitio, en el mismo lugar, también va para la protectora, para nuestra protectora, que es SOS ANIMALS CATALUNIA. Que no queremos crear confusión de si va a ir a la protectora de Matarón o a qué protectora, no. Todo lo que se recaude mañana irá destinado a SOS ANIMALS CATALUNIA. Pues aquí tenemos Matarón y Matarón y Matarón y Matarón y Matarón, y gente de fuera también, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo está invitado, se ha matado, todo el mundo que está fuera de Matarón también puede venir. Tenemos constancia que viene mucha gente de Barcelona, nos ha llegado constancia que viene mucha gente de Barcelona. La verdad es que es una fiesta jolly, es una fiesta de la India, de los peores de goles, te le pasas pipas, y nosotros tenemos muchas ganas de que llegue mañana, de comenzar, y sobre todo de veros a todos vosotros, disfrutar con nosotros, y que nuestra alegría sea el poder recaudar el máximo posible, pero sobre todo es ayudar a los animales y sobre todo, sobre todo, ver a todas las ganas y a disfrutar. Esa es la mayor satisfacción que nosotros nos podemos encontrar mañana. Mañana, a las 5 de la tarde comenzamos, a las 4 y media se abren taquillas, y a las 5, hasta las 9, el evento, la fiesta. Parc Central, Matarón.